hola a todos mis queridos suscriptores disculpen por la demora en este vídeo pero estaba súper ocupado estaba también en un punto de mi carrera de póker en donde estaba pasando por una etapa que creo que todos los jugadores más o menos de mi nivel pasan era básicamente y tío contra explotativo no no me decidía cuándo era mejor uno cuando era mejor otro o de repente si seguir a alguien de que es súper exportador siempre o seguirme por el lado puramente y tío como varios de jugadores de 200 más o menos juegan pero bueno ya después de esto de todo esto ya creo que ya tengo todo muy claro por eso no tenía tiempo para nada porque bueno el año pasado como ustedes saben estudié mucho y tío me ha servido mucho pero también es lo explotativo y sobre todo ser muy explotador en ciertos spots creo que es bastante beneficioso para nuestro juego y creo que eso es lo que llega a un punto sobre todo en niveles medios que es lo que dispara tu win rate no y eso y creo que es esa es la idea no igual el sitio es este un buen punto de partida para cualquier estrategia así que bueno eso esa fue la razón por la cual no no estaba produciendo material para youtube pero bueno ya estoy de nuevo aquí y ya voy a comenzar a subir nuevos vídeos por lo menos uno a la semana y bueno acá estamos en un vídeo este es un regular barra valero de no limit 5 que ya está para pasarse a no limit 10 me ha mandado algunas manos y cuando vamos a analizarlas obviamente acá no no tengo huts voy a jugarlas como si estuviera cuando yo pues en esos niveles sin ningún tipo de información adicional así que vamos comenzar aquí pues para todo será estándar de que este es un gol al al cibet bastante común acá daría gol bueno subir no me parece mal pero creo que tiendo más a pagar en estos espos de repente contra el button que tiene un rango más amplio me gustaría un check race más a menudo pero bueno igual acá no está tan mal no está mal o sea está está ok también está ahora puedes dar check call o check race pero creo que tiendo más a dar check call en estos espos igual es el rey es el rey son está mal acá nos hace un forbet un jugador pues este este su movimiento del rival de barra valero está pésimo porque prácticamente da odds a manos como esta que ha podido dar check race siempre esto este va a ser una mano fuerte ya es bien difícil de que alguien haga esto de farol salvo que sea un jugador muy bueno y sepa de que nosotros hacemos check race pues con aire total no porque para que esto sea rentable nosotros deberíamos tener acá no seas 9 de picas para que para que nos pueda él como nosotros estamos explotando no para que él nos pueda explotar no pero aquí este 6 signo no tiene ningún sentido no si acá decidimos subir tenemos que subir fuerte no para ponerle presión a manos como nuestro gachot o algo como 6 7 de diamantes no si él tiene un set él quiere ya está que arse no y acá decide foliar acá yo pagaría porque sólo tenemos que poner 55 bueno 0.55 para un bote de 1.74 acá también tenemos que contar tenemos 4 outs pero como tenemos backdoor flush draw podemos contarlo como si fuera un auto más entonces acá tendríamos como 5 outs ya así que esto sería sería un call y cada vez que nosotros llegamos el 6 pues lo vamos a estaquear eso es lo bueno tenemos unas implícitas muy favorables no porque como les digo esta línea de cuando nos sube a un dólar siempre yo creo que en estos niveles es porque tiene nudes o cerca de las nudes no así que nuestro cola y es muy muy rentable no vamos a pasar a la siguiente bien este jugador acá abre acá solamente decidimos pagar lo cual está bien un tríbet no sería malo tampoco bien no se continúe son bed nada a un tercio del bote así metiera tres cuartos igual le estaría pagando pago acá da check y acá decide apostar no me gusta mucho el bet porque yo creo que en el rango de él sí que hay manos de que se ponen acá a dar check call como por ejemplo alguna j alguna q débil tal vez alguna mano tipo 10 10 9 9 que apostó pues por protección de repente en el flop y en estos niveles no me sorprende que tengan algo algo así y básicamente eso no y creo que hay más beneficio de darnos check behind y proteger nuestro rango de check en el river porque imagínate que este jugador se le ocurre hacer bet check bet de bluff aunque no creo que lo haga mucho pero igual es muy bueno tener nuestro rango de cheque esté protegido aparte cuando en el river salga un as o un 6 este jugador lo puede aprovechar para apostar y nosotros cuando tendríamos ahí una mano muy muy fuerte no yo creo que aquí en el turn tenemos mejores manos para bloquear como backdoor flush de lo que no ligó o un backdoor flush draw o gachos o pen en detest trade o etcétera no creo que apostar un 6 es demasiado y si lo hiciera producir a medio bote no porque acá solamente queremos robar equity de manos como algo como es un caja y algo así folio pero igual acá yo me daría check behind bien acá hay otra mano abre mínimo pagamos hace continuación bet pagamos está bien chequea y nosotros apostamos bueno casi me gusta porque pues tenemos gachos y dos overcards no tenemos nada esta es una buena mano para apostar no de para ponernos en nuestro rango de blue bueno nos paga y digamos pero ligamos con el 9 de espadas que eso va a ser un poquito más escar y para él vamos a ver qué hace este apuesta medio bote bueno acá que faroles podemos tener nosotros bueno podríamos tener algo como backdoor de tréboles si podríamos tener algo como ace high que lo convertimos en valor en el turn aunque no es muy común pero bueno podríamos tener algún 2 convertido en un farol en el turn este y algún flow at random no como por ejemplo no sé no rando no pero por ejemplo un caja y podemos tener también algo como cada q cada j cada 10 así que yo creo de que en estos spots por defecto podríamos apostar 75 por ciento del bote pero ahora explotativamente si sabemos que este es un nit que foldea todo 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 ahí deberíamos estar apostando pequeño para que nos pueda pagar porque si apostamos grande no nos paga y por ejemplo si este jugador es un jugador súper pagador ahí si le metemos fuerte pues hasta 75 estaría creo que hasta 75 porque es un river bastante malo para él pero bueno más o menos así se piensa este logitio es acá 75 no esté y explorativamente si te fuera un hitazo acá podríamos apostar medio bote pues para que nos pague porque si metemos 35 no nos paga así que lo hubiera jugado así acá hay otra mano pagamos nos da check yo creo que acá bueno es un board doblado pero con proyectos así que si podría tener un rango de check for ese jugador así que no sé si me gusta un tercio yo creo que acá en micros estaría jugando un poco más explotador aquí de repente contra gente mejor si haría un tercio pero en este caso hubiera medio bote contra en micros te da check call sale ese 6 ese es este turn barrel si no me gusta para nada acá lo que nosotros queremos es meter presión a manos como as high a manos como 5 5 4 4 3 3 2 2 este algo como otra mano como 10 jota también queremos que foldee así que yo creo que apostaría más grande ya terminó foldeando pero igual creo que lo mejor hubiera sido apostar más grande otra mano bien acá este es un jugador que no tiene stack completo así que button contra cutoff 10 es siempre es un trivet por valor no no me parece un call para nada eso está muy mal acá dejan de ganar mucho que sale ese board bueno eso está muy mal también este fold está muy muy mal te mete un tercio que podría que atender tranquilamente as q as 10 10 9 ya sé que estamos bloqueando pero igual puede tener incluso un as 4 de picas un 4 5 de picas puede tener as 2 de tréboles as 2 de espadas entiendes tiene backdoor fluido también en estos spots o simplemente no van ahorrando no tampoco no estamos estamos en micro límites puede tener esas 5 5 6 6 no me va a sorprender así que esto va a ser un call facilísimo bien acá abre el botón trivetamos me encanta el saizín bien con acá tercio también con acá ha puesto por valor muy bien el saizín para te sale esa esa jota y acá viene la duda no si apostar por valor o no vamos a ver él comenzó bueno fue un jugador que como y ahora vamos a terminar de ver esta mano entonces en el river no sabemos si meter un tercer barrel yo creo yo creo que si puede haber un tercer barrel por valor pero no a un tamaño grande yo creo que puede haber un un tercer barrel barrel a algo como un tercio del bote para que nos pague pues de repente un as 2 suited 4 5 6 es 7 y bueno eso para eso básicamente no perdemos contra 9 10 y jotas y alguna j x es un tanto close pero creo que creo que si va a ser rentable vamos a verla en con flops y la a ver bueno vamos a ponerle un rango de call vamos a vamos a asumir un rango de call así porque en realidad jotas no pero muy probablemente haga for back pero el flop es cierto entonces sale este board 3 2 3 asumo que me pagan apagar pues esto siempre vale backdoor flushdor vamos a decir que backdoor flushdor con el as solamente por este gutshot en los juegos tenemos as 8 de espadas entonces más o menos este rango nos va a pagar en el turn 0 un 8 8 de diamantes barreleamos ah pero vamos a decir de que full house nos sube un 50% ya y trips también un 50% en realidad nos debería pagar todo el rango ya pero acá vamos a asumir que juega así pues porque es micros y y no no espero que juegue en peso óptimo entonces acá en el turn nos sigue pagando yo creo que algo como un 2 no va a foldear y si más o menos ese sería el rango que le pongo que paga el turn estamos muy por delante o sea de la jota de corazones y si metemos un tercio espero que espero que pague con esto y si estamos ganando entonces sería una value bet rentable lo malo es que si apostamos un poco más grande creo que nos podrían foldear por ejemplo si apostamos 75% del bote tal vez salgo como un 2 foldee 4, 4, 5, 5, 6, 6 4, 4, 5, 5 vamos a decir que foldea incluso 6 se podría foldear pero bueno y ahí ya no es una bet rentable así que si lo que estaba pensando al ojo estaba bien así que acá me gusta un tercio por valor vamos a ver acá bien acá es un trivet cutoff contra mp esta mano está bastante bien para un trivet de bluff sale este board tenemos gutshot y si es continuar este jugador puede ser mejor dicho es un recreacional así que su rango debe ser un poco amplio el problema es que no sabemos si nos va a foldear algo como ASK, ASQ en este spot pero igual creo que está bien tus continuation bet bien los pa este turn es bastante malo completa corazón con los corazones y nos da check behind este check behind no necesariamente quiere decir que está débil porque el SPR que queda es muy bajo así que este jugador así que sea un fish creo que cualquier persona sabe de que acá pues en el river todavía puede meterlas todas así que la jugaría igual bien el cibet en el flop es un poco close pero creo que igual lo haría porque igual le estamos apostando pequeño para ganar un bote grande tenemos gutshot de repente los outs de las no sirven porque este jugador puede tener tranquilamente acá KQ K10 o sea es un fish bien abrimos nos trivetean y acá solamente pagaría siempre haz cap en posición creo que es mejor pagar pagamos pagamos casi a 2 nos apuesta y no acá vamos a meter pot y estamos deep wow si este fuera un fish yo le subo link pues super fácil de repente con todo un regular no es tan tan fácil porque que nos paga un regular que nos hace bet 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 en un board con dos cartas dobladas si bien es cierto estas cartas no van a estar mucho en su rango pero pero por ejemplo me gustaría que se doblara pues tipo un 6-6 y acá un 7-7 porque porque pues no le veo mucho trivet con 7x y con 6x en cambio con 2 puede tener as 2 y puede tener as 4 no a ver bueno esto es algo interesante pero por ejemplo acá no podría tener acá este jugador un as 2 suited porque ya están acá bloqueados todos los todos los palos no hay corazón diamante espada y trébol entonces no puede tener as 2 ahora as 4 acá hay corazón diamante espada y diamante entonces no están bloqueados todos los as 4 si podría tener as 4 de tréboles pero esto es solamente un combo esto es importante porque a veces uno analiza las manos y dice bueno este jugador puede tener acá as 2 as 4 pero no se pone a pensar en los blockers y acá en realidad solamente puede tener un combo de esos así que las manos que nos ganan son as 4 de tréboles un 4 5 de tréboles o de corazones random que no sinceramente lo veo bien difícil y y un combo de as pues no o sea solamente nos ganan dos combos y pico por eso mismo si fuera este jugador un jugador un regular débil o un fish yo le mando pero si es un regular normal sinceramente igual me cuesta mucho pensar con que mano peor nos puede pagar porque acá nos tendría que pagar con algo como as q un as x y no no creo así que yo estaría contra un regular decente pagando y contra un regular malo contra un fish subiendo y bueno por ejemplo acá este jugador parece malo acá lo hubiera subido bien el squeeze me parece estándar sizing también estándar en el flop es un board 3 straight así que queremos apostar pequeño igual en el turn es una blanca no no me daría checa ya queda un spr muy pequeño se abre proyecto de corazones yo creo que acá me mandaría all in directamente porque ya el hecho que se abre un proyecto de corazones es positivo para nuestra mano porque así nos van a pagar un poquito más light el hecho de que se abra el proyecto de con la a una carta de escalera con con un as por ejemplo si tuviéramos acá as k as q si en el river sale un 5 pues tenemos escalera así que todo eso incita que este jugador nos vaya a pagar un poco más light y ya yo creo que por eso ya podemos chovear acá y no me gusta para nada el 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 check fall no me gusta para nada es más este jugador nos ha podido pagar en el flop inclusive con algo como as k as q es que no la forbetea por ahí no me gusta para nada bueno y eso fueron las revisiones de las manos espero que les hayan gustado ya como les digo voy a continuar subiendo más material bueno también sigo ofreciendo coaching los que deseen los que deseen contáctenme estoy ofreciendo coaching de de revisión de manos tipo este video y también pues por por horas estoy este mes he decidido estos próximos meses cobrar algo un poco más bajo porque como estoy en una etapa de aprendizaje también a mí me sirve este ver y enseñar porque así también yo aprendo así que por un tiempo voy a cobrar un poco más más económico así que bueno cualquier jugador que desee me puede pasar la voz y bueno eso es todo si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal ya estamos en 900 suscriptores y bueno ya este falta muy poco para los mil que es la la meta ahorita a corto plazo y y bueno adiós que les vaya bien Gracias.